En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en compañía de otras organizaciones, lograron capacitar a 3.000 jóvenes en habilidades para emprender de manera efectiva en el mercado digital. Trabajando conjuntamente en la promoción justamente de desarrollo de estas habilidades digitales en la MIPIMES. La idea es maximizar el potencial que tienen estos emprendimientos y poder accesar a un mercado mucho más importante, que como sabemos la pandemia ha deteriorado de manera significativa lo que es el tejido empresarial del país, pero al mismo tiempo ha sido un acelerador muy importante del comercio a nivel digital. Y entonces, para poder maximizar el potencial de todas estas MIPIMES, que recordemos, son responsables del 70% del empleo a nivel nacional, pues el desarrollo de habilidades digitales se vuelve una condición justamente de su éxito, de su expansión. Entonces, es una apuesta estratégica, por supuesto no lo pueden hacer solos, tenemos que trabajar en otros rubros para fortalecer el ecosistema digital del país. Entre tanto, el director de SUVE Latinoamérica aseveró que estas iniciativas son de gran importancia, pues es necesario sacar de ventaja a las diferentes herramientas digitales que permitirán a los jóvenes tomar su posición en el mercado digital. En Latinoamérica hay un rezago en la adopción de tecnologías para hacer negocios, y es importante que trabajemos en acortar esa brecha, porque hacer negocios en línea trae beneficios económicos, automatiza los procesos, ayuda a vender más, y cuando se vende más, pues se crece económicamente, crecer económicamente mejora el nivel de vida de estas personas que están vendiendo. Entonces, esto es un esfuerzo muy importante y por eso tenemos organizaciones enfocadas en ello, como TMS USAID, con quien empezamos a trabajar en Comercio Electrónico para Todos desde 2019, y este año se unió PNUD a reforzar, y subsidiaron a mil empresas adicionales para que se capacitaran y recibieran la tecnología. Esto es importantísimo que siga sucediendo para acortar más la brecha digital aquí en Honduras. Con el apoyo en cámara de Héctor Menjivar, les informó Cristian Cerón.